la inseguridad está tocando hasta los estamentos militar no le está tocando le está rodando le está picando la bola cerca ya cuál bola la bola de la inseguridad de lo que está pasando en este país que ustedes saben señores que la cosa no está marchando bien como wilson sue ahora mismo que le me va a enterar a mí y a todos los oyentes de la radio oyente no de radio internacional y a ingrid lo que está pasando con este príncipe cari que lo que está pasando con otro príncipe bueno pues ahí tenemos la información de que hay que confirmarla como siempre verdad sí de que hay una está declarado en rebeldía carín hay una pirante a la presidencia no pero un apirante a la presidencia no lo no lo quita de que él pueda ser sometido como ha pasado otras veces pero en esta ocasión está siendo puestos rebeldía eso cuando te citan a la fiscalía por cualquier motivo hasta por un acto de conciliación y tú no vas a lo próximo que llega entonces es un acto de rebeldía y entonces se dice vamos a ver la información si me las presta la puede poner en amplio por favor sí para pasarle aquí a a nuestra locutora oficial y que nos diga lo que lo que fue que pasó que tú quieres de eso mira yo lo que pienso es que yo no entiendo sea yo me queda claro que carín abuna va es la adoración de su papá sí o sea un hombre con tantos millones que le alcahuete toda la locura a su hijo porque realmente no sé quién es que está más loco si el papá que me encanta su papá su papá está buenísimo como así que todo el mundo sabe que carín es un cuasi enajenado mental o sea es una persona que que tiene situaciones mentales muy fuerte que todo el que lo conoce ha padecido pero vamos a la nota de prensa para comunicarle en este momento nuestra locutora internacional voz en off exclusiva de cachicha dice por qué el príncipe carín está puesto en rebeldía por las por la justicia el primer juzgado de la instrucción del distrito nacional declaró en estado de rebeldía al empresario carín abuna va nicolás el príncipe carín quien está imputado en la presunta violación de la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología la sentencia fue emitida el pasado 3 del presente mes y en la misma se ordena su búsqueda y arresto según contó una fuente del nuevo diario carín se encuentra fuera de república dominicana y sería arrestado arrestado tan pronto trate de ingresar porque migración está muy atento a eso cuando viene a ver migración está más atento a mil dólares que a eso y eso no sería un reto para la alta instancia de la justicia dominicana echarle el guante pero cuántas veces no es la primera vez oye no es la primera no es la primera vez antes del intentar estar metido en la política ahora más que tiene que tiene que tiene gente que tiene conexiones y ahorita viene por ahí pasa por migración y pone un helicóptero que está en cabarela en cabarete como un estúpido en cabarete comiendo langosta y al otro día tenía mi comentó como salió como siempre que las pulpito pecaíto la semilla que tiene más respeto para cari que tiene mucho cuarto y su género y por eso no señores este problema de cariño de verdad es por la situación de carlos montequillo que le está declarado en rebeldía o sea que no operas de que él tiene un caso con claro pero es un caso que no vale la pena mencionar lo menos pero es que yo no he oído de otro caso aparte de ese que tenga el señor cariño es un casito porque buscando sonido que está en ese par de tigres lo que también escuché que cariño va a ser el presidente y ranfis trujillo el vicepresidente pero ya está contaminando el comentario no mi hermano eso fue cariño que lo publicó en sus redes sociales y aquí en el show internacional hay que comentar que dijo que dijo que él dijo que él va a ser el presidente y que trujillo ranfis va a ser el vicepresidente de su campaña porque según expresiones de cariño él no tiene ni siquiera para echarle gasolina a su vehículo pero ambos tienen una situación en particular ambos comparten el estado de doble nacionalidad y qué pena que la constitución dominicana lo prohíba ninguno de los dos puede ser presidente que sigan ahí flotando en la marea ellos van a poder ser ellos van a poder ser presidente cuando se mueve el dinero que hay que mover y hagan lo que siempre hacen en este país con la con la carta magna mire por ahí mismo por atrás eso no es verdad deja de expresarte así en ignorancia porque la verdad cuando a veces han cambiado no pero la misma carta magna o pone los medios por la cual puede ser modificada que sí si es en base a esos medios y no arbitrariamente ni autoritariamente es en democracia que se está cada vez que le conviene a un grupo se cambia sin embargo hay tantas cosas que cambiar en esa carta magna de verdad por el modernismo y por cómo se han dado las situaciones y cómo va avanzando la sociedad que son más importantes que realmente en párrafos específicos de reelección y de cosas de esa lo que pasa es que ese grupo es la mayoría y en un estado de democracia la mayoría es la que controla bebé